Santa ya está aquí con nosotros, está en Altos de Chabón en su casa de vacaciones, una casa lindísima que les invito a todos que la visiten. Gracias por estar aquí una vez más para darle formal inicio a la temporada más bella, más brillante, más hermosa y más esperada por todos nosotros, la Navidad. Pues de inmediato permítanme llamar al señor Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo Resort & Villas y al señor Juan Velásquez, vicepresidente y administrador de Costa Sur. Sean todos muy bienvenidos a esta noche tan especial, de parte de Costa Sur le damos una muy calurosa bienvenida y queremos que así de especial como es la noche, pues sean las mismas fiestas para nosotros y todos nuestros familiares. Arrancamos esta época y aprovechamos una vez más para desearle una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias en nombre de todo el talento humano que labora aquí en Casa de Campo por haber venido esta noche a este mágico lugar Altos de Chabón. Que pasen una feliz Navidad, que disfruten de esta variada agenda que tenemos en esta fecha navideña. Disfruten en armonía, en paz, amor y en salud. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! And we'll toast the night away Because Christmas is coming Christmas is coming Christmas is coming away